bueno muy buenas comandamos y todo eso estoy bajando un poquito el volumen de los altavoces para que no salga un eco a la hora lo he visto y he dicho vale no solo voy a hacer video reacciones de personajes de superhéroes y de dinosaurios también me gusta el mundo del anime aunque ya no lo tengo tan fuerte como antes pero aún me gusta muchísimo y me ha sorprendido entra una página la página que siempre ve información de películas y de repente zasca nos adentramos a ver cómo será Bleach con actores reales vamos a ello coño chavales es un parque Warner Bros ya si ¡Suscríbete al Señor! 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 Vale, pues... Aquí cuando lo he visto he dicho... Vale, esto me suena de algo Vale, Ichigo está bien, este será el comienzo Tengo que decir que... Los Hallow no está mal hecho O sea, no me disgusta para nada Está muy bien hecho el Hallow Vale, está muy bien esto bueno vale al menos son japoneses es que ya si fueran americanos ya vamos ya sería para pegarse un tiro vale pero lo de Renji yo digo no entiendo o sea ¿cuánto va a abarcar la película? ¿cuánto abarca esta película? y la araña esta esta me suena que había un capítulo pero no entero para la araña pero había un capítulo y también me acuerdo que había un vídeo por ahí en el que se veía esta escena pero no era de la acción live vale aquí no entiendo que va a lanzar el hollow porque este hollow no lanzaba nada de la boca la araña está muy bien a ver si vemos por aquí vale esto es entrenamiento pues seguramente que se están queriendo vale es un flechazo de sigo diciendo o sea ¿cuánto va a abarcar esta película? porque tenemos hasta vía cuya para el del pelo muy bien ¿qué más hay por aquí? estoy yendo un poquito a poco y Sida me gusta el flequillo le tapa todo un ojo el flequillo está detrás de las gafas el arco me gusta creo que está bastante bien hecho el arco y este vale voy a intentar lo pillar bien así no me tapa el pelo vale este es el que digo el que sale en ese capítulo en especial que aquí parece ser que no tiene la antena pero este supuestamente era el que mató a a la madre de Ichigo y claro luego una especie como si fueran pez de esos de linterna pues en la cabeza hacía aparecer la madre de Ichigo no estaba Isida en ese momento en ese momento estaba Ichigo y Rukia y ya está y bueno y estaba estaba la familia pero pero no no había mucha importancia parece ser que aquí se van a comer buen cacho de buen cacho de saga veo que van a mezclar el principio se van a ir directamente a algo como esto Isida recordar que aparece para hacerle como una especie de torneo a Ichigo a ver quién más mata y aparecía el menos grande aquí menos grande no va a aparecer por lo que veo va a ser este el causante vale que será el más fuerte se ve bien vale las peleas pues no está mal la espada no me disgusta están bastante bien aquí pues vamos a estar unitenciando Riachu entrenamiento con la espada vale Rukia se ve bien Isida a ver si veo cómo es la flecha no está mal es como de energía se ve un poco se ve menos la flecha que otra cosa pero y la espada de Renji está está muy bien conseguida la verdad que está muy bien conseguida pero sobre todo por eso pero es que van a abarcar se van a abarcar muy bien de cosas o sea mira aquí el bicho a ver si lo pillo el bicho está muy bien la verdad que acojonaría verte una cosa como esa tampoco tenía dos cuántos ojos tenía tenía cuatro yo solo pensaba que tenía dos no está mal no está nada mal espera ahí que le falta ahí mira aquí no tiene no tiene la espada recordad que Renji pues dividía los cachitos en espadas para luego lanzarlos de golpe eso es una técnica que usaba usaba al final al final de la saga de rescatar a Rukia o sea que estarán pensando en alguna especie de continuación porque a ver hay que pensar una cosa también si esto abarca hasta aquí o sea el principio de Bleach el capítulo de la madre que se va a combinar con con la competición de Ishida y luego van a aparecer directamente Byakuya y Renji es para bueno para raptar no es para llevar a Rukia al Gotei 13 a la asociación de almas vamos para que luego la matasen por por cosas que en el anime te explican mejor yo no sé yo no sé por qué eso o sea claro es que si abarca todo eso no puede ser porque luego Orihime Chaz Urahara se van a la asociación de almas tienen que pelear contra mogollón de capitanes que luego se lía entre los capitanes se lía mogollón de historia que luego Aizen que luego no sé qué que hay que rescatar a Rukia que hay que aprender a usar el Bankai que si los Bankai que si el Shikai que hay muchas cosas o sea todo eso en una primera película no lo pueden hacer para nada bueno aquí se ve a Ichigo derrotado y todo eso y poco más 7 del 20 me imagino que aquí no me imagino que en Japón aquí sea otra cosa pero me ha sorprendido Warner Bros chaval Warner Bros presenta esto como se nota que ya el anime empieza a dar más más fuelle en el mundo o sea que se empieza a ver como mucho más como algo más normal cosa que antes te fichaban como raro incluso te llegaban a insultar por ver este tipo de cosas pero me ha sorprendido Warner Bros sí 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 no no y la verdad que está muy me ha hecho gracia el flequillo de Isida está muy bien conseguido porque detrás de las gafas me pregunto si era el mítico brillito que brilla la gafa cuando están en cierta posición así tiene buena pinta no parece no parece ser mala al menos son japoneses yo veo que son asiáticos estas personas otra cosa es que igual sean japoneses pero al menos asiáticos son que si hubiera sido americano pues ya explícame tú como todo el cambio que tienen que hacer en la historia aparte de los nombres claro imagínate a un americano llamarle Ichigo o Rukia o Isida no pega nada pero si me ha sorprendido pensaba que iba a ser peor pero está muy bien está muy bien que pensáis vosotros o sea pensáis que va a ser mala pensáis que va a ser del montón que va a estar decente dentro de lo que cabe hombre cosas van a cambiar ya lo hemos visto pero yo no yo no creo que vaya a ser nada malo o sea lo veo lo veo decente o sea para el que conozca Bleach que como terminó Bleach que la última saga no se ha hecho ni en OVAS ni en película ni en serie cosa que espero para poder terminar ya que no quiero no quiero terminarlo en manga yo quería terminarlo en serie no sé no sé esta pequeña joyita que fue Bleach en su día que acabó mal hay que admitir acabó mal porque si la serie no quiso acabar el manga aunque el manga ya ha terminado podían hacerlo ya pero ya no lo quieren hacer por lo que veo no sé quiero verla me ha dejado con ganas sí me ha dejado con ganas no os voy a mentir me ha dejado con ganas así que nada un like tan grande como el Guantanelete del Infinito suscribiros más que lo pareces dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido a mí va a ser una sorpresa que pensaba que iba a ser algo malo pensaba que me iba a reír en plan de verdad que mal va a ser pero no o sea Death Note aprende aprende Netflix aprende al menos esto pinta mejor que lo que hiciste tú con Death Note que fue además matar una muy buena saga bueno saga no un muy buen manga lo mataste literalmente lo mataste literalmente adiós adiós nunca ¡Suscríbete al canal! NUEL